Después de vencer a la muerte, las heridas, los azotes, la tumba, la gran piedra que pusieron en su tumba, el sello romano, la guardia. Jesús le apareció a sus discípulos, le apareció a sus hermanos, le apareció a escépticos y perseguidores del cristianismo como Saulo de Tarso. Y de acuerdo a incontables testimonios, Jesús sigue apareciendo. ¿Hay más evidencias de la resurrección? ¡Hola! Mi nombre es Daniel Vanegas, estudié 5 años y medio de cine y televisión, 4 años de teología y ahora hago videos en YouTube. En mi canal de YouTube hago videos de misterios, casos paranormales, cosas como existieron los dragones o quién construyó la gran pirámide. Todo a la luz de la Biblia. Así que suscríbanse ya mismo, activen la campanita para que YouTube les avise siempre que suba video. Este video es una continuación de evidencias de la resurrección y si aún no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo primero porque es la base para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ahora sí, arranquemos. En una entrevista publicada en marzo de 1966, el guitarrista fundador de la banda Los Beatles, John Lennon, dijo lo siguiente. El cristianismo se está desvaneciendo y achicando. Va a desaparecer. No tengo que argumentar demasiado. Tengo razón y con el tiempo quedará demostrado. Nosotros, Los Beatles, somos más populares que Jesús. No sé qué va a desaparecer primero, si el rock o el cristianismo. Después de esto, su banda se desintegró. No volvieron a tocar en vivo y ya lleva más de 40 años muerto. Y poco se habla de Los Beatles, pero mucho de Jesús. Una de las actrices, cantantes y modelos más icónicas del mundo fue sin lugar a duda Marilyn Monroe. Un día, durante una presentación de uno de sus shows, fue visitada por el más grande evangelista de los últimos tiempos, Billy Graham, quien le dijo que había sido enviado por el Espíritu de Dios a predicarle a ella. ¿Se imaginan? La actriz lo escuchó y le dijo, yo no necesito a tu Jesús. Una semana después, el domingo a las primeras horas de la mañana, fue encontrada muerta por una sobredosis. El médico certificó que su muerte fue por suicidio. En su última oportunidad, Dios le envió al mejor hombre que tenía disponible a compartirle la palabra y ¿será que no necesitaba a Jesús? Yo creo que sí. J. Bruce Ismay, el hombre que construyó el Titanic, se atrevió a decir, ni Dios puede hundir este barco. Unas 1500 personas murieron en el viaje inaugural porque al parecer el barco se tropezó con una paleta, con la punta de un pequeño iceberg. Pobre Jack. Aunque yo creo que se habría salvado si se hubiera subido en la tabla junto con Rose. ¿Ustedes qué dicen? Escriban en los comentarios. Durante una campaña presidencial en Brasil, Tancredo Neves salió a presumir públicamente que había recibido más de 500.000 votos en su partido. Y se atrevió a decir estas palabras, ni siquiera Dios me podrá arrebatar la presidencia. Efectivamente ganó las elecciones y el 21 de abril de 1985 murió, pocos días antes de asumir la presidencia. El peor enemigo que tuvo la iglesia católica, la iglesia cristiana en el siglo XVIII, fue el filósofo Voltaire. Dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Al morir, la sociedad bíblica de Ginebra compró su casa y la convirtió en una de las imprentas de la Biblia más importantes de Europa. ¿Qué tal la gracia de Dios? ¿Saben qué es más tremendo aún? Esta carta que escribió el mismo Voltaire antes de morir. Obviamente, ¿se imaginan que la hubiera escrito después de morir? Dice así. Yo, el que suscribe, declaro que habiendo padecido un vómito de sangre hace cuatro días a la edad de 84 años y no habiendo podido ir a la iglesia, el párroco de San Sulpicio ha querido añadir a sus buenas obras la de enviarme a M. Gautier, sacerdote. Yo me he confesado con él y si Dios dispone de mí, muero en la santa religión católica en la que he nacido, esperando de la misericordia divina que se dignirá a perdonar todas mis faltas, y que si he escandalizado a la iglesia, pido perdón a Dios y a ella. Firmado Voltaire el 2 de marzo de 1798 en la casa del Marqués de Villete, en presencia del señor Abad de Mignón y mi sobrino, el señor Marqués de Villeville. ¿Qué tal la gracia de Dios? A ver, recordemos qué pasó cuando capturaron al Señor Jesús. En el monte de Getsemaní, el Señor Jesucristo fue abandonado por todos sus discípulos. Judas lo había entregado, Pedro lo había negado, y todos los demás huyeron. A los pies de la cruz solo estaba Juan, María la mamá, para eso ni siquiera tienes que ser un gran profeta de Dios, solo tienes que ser hijo de una mamá. También estaba María Magdalena, la que estaba enamorada de Jesús, Salomé, la mamá de Juan y Santiago, y las otras dos Marías, que era la tía y la mamá del otro Santiago. La ausencia y el temor de los discípulos fue tanto que ni siquiera ellos recogieron el cuerpo muerto del Señor, sino un man que nunca había sido nombrado antes en la Biblia, José de Arimatea. Entonces, sin lugar a dudas, la evidencia más grande de la resurrección de Cristo es la vida, la predicación y la muerte de los discípulos de Jesús. Pedro, después de ver al Señor Jesucristo resucitado, y después de ser lleno del Espíritu Santo, se para delante de una multitud en Jerusalén y les dice, A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ese día, la misma gente que había dicho, crucifícale, estaba arrepentida, bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. No cualquier clase de personas, personas que estaban en Jerusalén, en el lugar donde Jesús había sido crucificado, donde Jesús había sido sepultado. Personas que conocían perfectamente lo que había pasado con Jesús en Jerusalén. Ahora se convirtieron en discípulos del Jesús resucitado. En Hechos 3, Pedro y Juan oran por un paralítico y es sanado en el nombre de Jesús. Entonces se corre la voz, el chisme, llega todo el mundo al pórtico de Salomón y Pedro les dice esto, que está en Hechos 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¡Wow! Entonces llegan los sacerdotes, los aduceos, toda la farándula, el jefe de la guardia, por la rabia que les dio que anunciaran la resurrección de Jesús y los meten en la cárcel por predicar que Jesús resucitó. Pero dice la Biblia que ese día creyeron 5.000 varones más, o sea unas 20.000 personas, porque cada hombre tiene su esposa, sus hijos. Al día siguiente se reúnen los gobernantes, los ancianos y los escribas, Anás, Caifás y todo el combo, y le preguntan a los apóstoles ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y no podían decirles nada, porque el tipo que había sido sanado tenía 40 años, y todos sabían que había sido sanado, no se lo estaban inventando. Entonces les prohíben hablar de Jesús y Pedro les responde, juzguen si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego de tantos milagros que estaban haciendo en el nombre de Jesús, que hasta ponían a los enfermos y con solo la sombra eran sanados, entonces los sacerdotes los ponen en la cárcel pública, y Dios les abre la puerta de la cárcel y siguen predicando en el templo. Entonces ahí los traen después con respeto, pacíficamente, que es justo, esos manes que hacen por ahí, si los han dejado en la cárcel. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuerza por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los discípulos que vieron cómo azotaron a Jesús, ahora estaban siendo azotados por predicar que él había resucitado. Y para ellos era un honor, ellos se habían convertido en unos verdaderos hinchas a morir por Cristo. Este Gamaliel que mencionaron ahorita, que fue un rabino, fue un maestro muy importante en Israel, les dice, tranquilos, que si esto del tal Jesús es falso, se va a acabar solito. Pero si es verdad, ojo, no estén peleando contra Dios. Gamaliel, de acuerdo con Fosio, un historiador de la iglesia católica, se convirtió a Cristo, y fue bautizado junto con su hijo y con Nicodemo, por nada más y nada menos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y este mismo Gamaliel había sido años antes el maestro de Biblia de un muchacho llamado Saulo, que era un escéptico, un burlador y un perseguidor de cristianos. Tanto que uno de los servidores de la iglesia que se llamaba Esteban de los Diáconos, estaba debatiendo y dándoles cátedra de Biblia a unos judíos debatiendo de teología, y esos manes estaban furiosos. Y Esteban entonces alza los ojos y ve a Jesús resucitado a la diestra del Padre, y dice, veo a Jesús resucitado. Entonces lo cogen a piedra, y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Biblia que durmió, o sea que murió. Él fue el primer mártir, el primer hincha a morir por Cristo, literalmente. Y Saulo, este muchacho que era discípulo de Gamaliel, consentía con la muerte de Esteban, y sacó cartas para ir y perseguir cristianos cual gobierno comunista, y los sacaba de sus propias casas, los arrastraba y los tiraba en la cárcel. Hasta que un día, caminó a Damasco, una luz del cielo lo rodeó de repente. En Hechos 9.4 dice, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! Y Pablo se convierte a partir de ese momento en el evangelizador más grande de todos. Fundó iglesias, fue misionero, se convirtió en el escritor más grande del Nuevo Testamento, que escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y muy probablemente el libro de Hebreos. Pero no solo eso, su discípulo Marcos escribió el evangelio de Marcos, y su discípulo Lucas escribió el libro del evangelio de Lucas, y el libro de Hechos que es el que estamos estudiando ahorita. Y si Dios hizo eso con un escéptico, imagínate lo que puede hacer contigo. Pero después de esto, Pablo fue perseguido, azotado varias veces, encarcelado por predicar a Jesús. Después de todo esto que hizo Pablo, fue decapitado en Roma, en el decimocuarto año del emperador Nerón. En el lugar donde están sus huesos, se construyó la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahí están los huesos de Pablo. Si hoy sabemos de la resurrección de Cristo, es porque hubo personas que lo contaron. Uno de ellos fue Jacobo, uno de los doce de Jesús. El hermano de Juan, hijos de Zebedeo, murió a espada, decapitado por Herodes Agripa en Jerusalén, en el año 41 después de Cristo. El apóstol Felipe fue crucificado por predicar a Cristo en Hierápolis, cerca de Turquía. Andrés, el hermano de Pedro, se fue a predicar por los lados del Mar Negro, y llegó a un lugar que se llamaba Maximilia. Miles de personas se convirtieron, dentro de ellas la esposa del procónsul. Y como se rehusaban a adorar ídolos y darle culto a dioses paganos, el procónsul lo mandó a azotar por siete hombres y fue crucificado en forma de equis, diciéndole que no se le clavaran los pies para que se demorara más tiempo sufriendo, que solo se los amarraran. Él siguió predicando hasta que murió como siete días. En su honor, se llama a esa cruz en equis la cruz de San Andrés. Tomás, el que dijo, Si no meto mis dedos en sus manos y mi mano en su llaga, no creeré. Pero después de haber visto a Jesús y de poner sus manos en sus llagas, nunca volvió a dudar de Jesús. Evangelizó Siria e India y fue martirizado en India. Lo atravesaron con cuatro lanzas y murió. Otro discípulo fue Bartolomé, o también le llaman Natanael, fue desollado vivo. Mateo, el que escribe el libro de Mateo, matado a espada. Udastadeo, le cortaron la cabeza con un hacha. Simón el Celote, fue serruchado por la mitad vivo. Santiago, el hermano de Jesús, fue tirado del pináculo del templo, pero seguía vivo, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces lo apedrearon y lo mataron con un mazo en la cabeza. El apóstol Pedro, que había negado a Jesús, que había abandonado a su maestro, después de ver a Jesús resucitado, siguió predicando en muchos lugares hasta ser capturado por Nerón, el emperador. Él lo capturó junto con su esposa. Y Pedro vio, cuando se le llevaron a su esposa para martirizarla, y la animaba gritándole, Acuérdate del Señor, acuérdate del Señor Jesús. Y tiempo después, también fue crucificado por Nerón en un coliseo. La tradición dice que de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su señor. Simón, el tío de Jesús, fue torturado y crucificado siendo un anciano de más de 100 años. Lucas fue ahorcado en Grecia. Ignacio, discípulo del apóstol Juan, fue devorado por fieras salvajes en el circo romano, en el 111 después de Cristo. Felicita, una mujer que se convirtió a Cristo, fue azotada junto con sus siete hijos y decapitada en el año 165 después de Cristo. Un señor que se llama Átalo, lo pusieron en una silla y lo asaron, y después lo tiraron a las fieras, pero después, como no se había muerto, lo decapitaron. Hacia el 177 después de Cristo, a varios de los cristianos en la zona de Viena y León, se les prohibía la entrada al mercado, al foro, a los baños o a aparecer en cualquier lugar público. Si dado el caso, aparecían en público, se hurlaban de ellos, los golpeaban, los robaban, tenían derecho hasta de matarlos. Las casas de los cristianos eran vandalizadas. En ese mismo lugar, el anciano Potino, con más de 90 años, fue golpeado, azotado y murió en prisión. Una hermosa que se llamó Blandina, primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras en el coliseo. Acto seguido, la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre, la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades mandaron que fuese degollada. Por predicar que Jesús estaba vivo. En esa misma masacre, un joven, un pelado, que tenía 15 años, que se llamaba Póntico, fue martirizado. Muchacho de 15 años. En el siglo III, una mujer también llamada Felicita, seguidora de Jesús, estaba embarazada, la tenían encarcelada por ser cristiana, la dejaron parir a su hijo, sufrió su parto y le dijeron, si este es el dolor de parto, imagínate el dolor que te vamos a provocar si no niegas tu fe. Ella respondió, hoy padezco como mujer, pero mañana padeceré como cristiana. Y también bajo los decretos del emperador Maximiano, cerca del 237 d.C., miles de personas fueron quemadas en sus lugares de reunión. En varias ocasiones, los encerraban y les ponían humo y los dejaban asfixiarse. Durante el emperador Decio, en el 251 d.C., fueron exiliados, despojados de sus bienes, condenados a las minas, azotados, maltratados, decapitados y ahorcados. Se vertía alquitrán caliente sobre ellos. Fueron tostados a fuego lento, apedreados, pinchados en el rostro, en los ojos y en todo el cuerpo, con instrumentos puntiagudos y filudos. Arrastrados por las calles sobre piedras puntiagudas, estrellados contra las rocas, lanzados desde lugares altos, sus miembros rotos en pedazos, envueltos con mantos con espinas. Dados como presa y comida a las bestias salvajes. Era tan grande y tan brutal la persecución que los cristianos se reunían en catacumbas, o sea, en los sepulcros, en las cuevas, donde olía a muerto, para poder escuchar y predicar la palabra de Jesús. Porque si descubrían que estaban reunidos, los iban a torturar hasta matarlos. Y hoy te pregunto a ti, que no has querido volver a tu iglesia. ¿Qué excusa vas a poner el día que te pares delante de Dios? Es que desde mi casa es más cómodo, el virus nos va a matar a todos. Ellos fueron masacrados, perseguidos y dieron con alegría y orgullo su vida por predicar a Jesús. Todo, por predicar que Jesús en verdad resucitó. Y ha sido su sangre, la de estos mártires, la que ha regado esta semilla del evangelio. Porque donde ellos murieron, ahora hay levantadas iglesias. Porque incluso, muchas veces, los que los martirizaban, se convirtieron a Cristo. Pero no solo ellos en los primeros siglos fueron martirizados. El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki, Japón, se llevó a cabo la ejecución de 26 cristianos misioneros. Fueron crucificados. Luego, en 1617, se levantó una persecución aún peor y sacrificaron a 205 cristianos. Y los torturaban poniéndolos de cabeza. Y cuando ya la sangre les venía a la cabeza y estaban a punto de morir, los dejaban descansar durante un momento y los ponían otros 7 días a que sufrieran. En China, antes de 1930, martirizaron 120 cristianos por predicar la palabra de Dios. En estos dos milenios de historia, han sido más de 70 millones de mártires, de personas que entregaron su vida por predicar el evangelio de Jesús. De ellos, 45 millones en el siglo XX, a manos principalmente de comunistas y de musulmanes, fueron asesinados, torturados, secuestrados, esclavizados. Solo en el 2018, 4.300 cristianos fueron asesinados, 3.150 más fueron detenidos y 1.847 iglesias fueron atacadas. Solo en Colombia, en mi nación, entre el 2002 y el 2005, 115 pastores evangélicos, sin contar católicos, fueron asesinados principalmente por las FARC, hoy en día senadores. El 7 de mayo de 2003, en Tierra Alta, Córdoba, un grupo de hombres armados asesinó frente al templo al pastor Miguel Mariano Posada. Tuvieron que cerrar la iglesia a su esposita y sus ocho hijos, y sus miembros decidieron irse a otro municipio. El M-19, grupo guerrillero al que pertenecía el candidato Petro, secuestró el 19 de enero de 1981 al misionero estadounidense Chester Allen Bitterman. Todas estas personas han muerto, han entregado su vida por decir que Jesús resucitó, porque tuvieron una experiencia real con una persona que está viva. Ahora, mi pregunta es para ti. Escríbeme en los comentarios, ¿tú crees que Jesús resucitó? Y si crees en Jesús, ¿estás listo para lo que viene? Porque dijo Jesús que antes de que él regresara, en Mateo 24, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús resucitó es una realidad innegable. Estas personas han dado sus vidas por predicar que Jesús resucitó entre los muertos. Pero, ¿estás listo tú para dar tu vida por Jesús? Y si viniera una persecución, ¿seguirías siendo cristiano? En 2019, 245 millones de cristianos fueron altamente perseguidos alrededor del mundo. En 2020, un año después, 260 millones fueron altamente perseguidos, o sea 15 millones más. En 2021, 340 millones de cristianos fueron altamente perseguidos, una cifra que va en aumento. ¿Cuántas iglesias han sido vandalizadas este año? ¡Es tremendo! Y es en este tiempo donde se necesita que los cristianos prediquemos y alcemos la voz, que dejemos la pereza, el miedo, que no le tengamos miedo a ningún progreso. Aún podemos predicar en las calles, en las redes sociales, en China eso no se puede. En China están cerrando iglesias, cuentas de YouTube, Zoom, lo mismo en Cuba, en Venezuela y en los países musulmanes. Y para un perseguidor como Nerón, se necesitan hombres de Dios como Pedro y como Pablo. Más que eso, se necesita que tú te encuentres con Jesús, que tú lo puedas ver y seas lleno del Espíritu Santo como fueron ellos. Así que es tiempo de orar, es tiempo de leer la palabra, más que nunca, de predicar. Ya no más pereza, ya no más miedo. Puede que esta sea tu última época que te puedas congregar libremente en la presencialidad. Pero aún si nos prohibieran predicar, obedeceríamos a Dios antes que a cualquier alcaldesa de turno. Predicaremos a pesar de cualquier tipo de censura. Y si un día nos van a encarcelar por eso, pues al Señor lo encarcelaron, a los apóstoles los encarcelaron. Y si tenemos que sufrir como ellos sufrieron, bienaventurados somos. Y aún, si tuviéramos que morir, gustosos lo haríamos. Al fin y al cabo, somos hinchas a morir por Cristo. Y si Jesús resucitó entre los muertos, también nos resucitará en el día postrero. Hoy estoy predicando un poquito, pero creo que estas evidencias exigen un veredicto. Así que comparte este video con alguien que lo está necesitando. Puede ser su última oportunidad. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas mi próximo video de Dr. Danny. Que Dios te bendiga. ¡Chao! ¡Chao!